Hola muy buenas, bien en este video vamos a estar viendo los ganadores de los climas, de los 5 climas, los 5 ganadores Antes de nada quiero comenzar diciendo que si tu no ganas en esta ocasión, no te preocupes que más adelante habrá muchos más sorteos Si viene el sorteo de los inmortales, si viene el sorteo de la arcana, que quizás posiblemente, digo posiblemente porque no sé, no estoy seguro Sean dos arcanas, pero es más adelante, entre medias del sorteo de los inmortales que voy a hacer, será más adelante Quizás entre medias voy a hacer otro sorteo, porque no sé, me gusta hacer sorteos, que la gente participe y que ganen algo En fin, estaré anunciando los 5 ganadores y también digo que solo entraron al sorteo las personas que me enviaron las letras correctas Porque hubo un par creo, de personas que me enviaron, solo me enviaron 3 letras y otro creo que me envió solo una Y así no vale, hubo uno que me envió las 6 letras pero se equivocó en una, así que lo puse porque en si me envió 6 letras Pero para la próxima ya están advertidos que para la próxima serán las 6 letras si o si En fin, no les enrollo más y vamos con los climas, con los climas, con el sorteo Acá están las personas que están en el sorteo, esos son los mensajes que me llegaron En fin, no son tantos que digamos, pero es lo bueno, tienes más posibilidades de ganar Si tu enviaste bien las letras estarás acá si o si, enviaste a mi facebook personal o a mi página de facebook Estarás si o si acá En fin, vamos al... voy a decir primero donde estaban las letras y cuáles eran las letras, vale La primera letra estaba en este video, yo les señalé con flechitas Hubo alguien que me dijo, ¿por qué las señalas con flechitas? Las personas que te siguen guardan sus letras y que vengan a alguien Es que, en fin, quería hacerlo con flechitas para que sepan donde están las letras y que más gente participe Y nada, la primera letra estaba en este video La letra primera era la S que aparecía en el minuto 3 con 7 segundos, era esta, la S La segunda letra era la A que aparecía en este video Aparecía en el minuto 10.59, era la A La tercera letra era la Z que aparecía en el minuto 9.12 de este video La cuarta letra era la U que aparecía en este video Y en el minuto 4.19, la siguiente letra, la quinta letra era la K que aparecía en el minuto 5.53 en este video Y la última letra era la T que aparecía en este video en el minuto 15.13 Vale, está todo correcto hasta ahí Si tienes todas las letras no te preocupes que estarás acá en el sorteo Estarás ahí En fin ¿Cómo vamos a hacerlo esto? Esta página te da un número Por ejemplo voy a poner máximo son 22 personas Y el mínimo es uno Cuando das generar Te da un número al azar Que son los números de acá El número que salga acá Será el ganador de acá Voy a decir cómo van a ir los climas Cómo vamos a sortearlos Así, creo que lo vamos a sortear así De izquierda a derecha Primero el de ceniza Que es el más bonito a mi parecer Luego este, luego este, luego este Y por último este Vale Empezamos con el sorteo En fin, voy a darle general Y cuando le doy general Va a salir un número al azar Que va a estar acá Y ese será el primer ganador Del primer clima Y espero no tener cortes Ahorita voy a hacer un corte Porque al toque voy a traer algo de café Para empezar Pero empiezo de frente Bien, voy a intentar no hacer cortes Y voy a darle en general ¿Para qué digo los cortes? Para que vean que no estoy trucando nada Y cosas Salió 17 Como ven acá Y nos vamos a dar acá Entonces el número 17 Es el de acá ¿Vale? Es el nombre Si tú ves su nombre Has ganado Es el primer ganador Del de ceniza En fin Voy a enviarle la oferta de intercambio Ya encontré su Steam URL Es que estaba buscando Todos los mensajes No lo encontraba En fin Ya lo encontré Está acá Y nada Te ganaste este clima Te lo voy a enviar Voy a cerrar esto primero Que ya les mostré las letras Y ya está En fin Te ganaste este clima Te lo envío de frente Y vale Y ya está Acá dice esperando la confusión de Steam Mobile Ahorita lo acepto No se preocupen Quiero aceptar todo de una vez Para no estar aceptando uno por uno Y vale Y vale Sigamos con el siguiente clima Le doy generar Y sale el siguiente Que es el 14 El 14 El siguiente ganador es Kurt Slayer Voy a buscar su Steam URL Y regreso ¿Vale? Porque está Está algo tranquila En fin Ya encontré su Su URL Pero Esto es lo que pasa Miren No es mi culpa Ni mi Nada de mi polestilo Y acá está Este es Kurt Slayer El ganador Y acá está su URL Que él me ha enviado Él me envió Esta URL Pero Lo que pasa es esto Que dice que es El inventario Es privado Y no se puede recibir Ofertas de cambio Yo lo avisé Dije que pongan su En En La descripción Dije importante Poner tu Tu perfil En modo público Y tu inventario En modo público Para poderte enviar Ofertas de intercambio La verdad Él se ganó el clima Pero Lo que pasa es que Está en modo privado No puede hacer nada Así que Esperaré Hasta que Le enviaré un mensaje Diciéndole Que Ya le enviaré un mensaje Después Diciéndole que Que ponga su Inventario En modo Público Para poder enviarle La oferta de intercambio Y es un ganador No puedo decir Que Voy a buscar No Él ya ganó Solo que Fue su equivocación Quizás también la mía Por solo ponerlo En la descripción Él Él es el siguiente ganador Y vamos a seguir Y vamos a seguir Con los demás Los demás climas El siguiente clima Creo que Sería el otro Si no me equivoco Y A ver Espérense Lo buscamos una vez Para no estar Confundiéndonos Así Poquito Poquito Bien Ya les encontré El primer clima Ya se lo llevaron El segundo clima Ya se lo llevó Solo que Falta que ponga Su Su perfil Inventario En modo público Para que se lo lleve Si no Si veo que no No lo hace No ve este video En menos de tres días Voy a ponerlo en la meta Si no pone en modo público Para poder enviarle Haré En el siguiente video Diré si Puso o no O si no Para darle a alguien Más el clima ¿Vale? En fin Y hasta este Ahora Sigimos con el clima Este El de Aura Y le damos Generar Y salió El número Seis El seis El seis El seis Es este Matías Tolaba En fin Ya ganaste amigo El clima este El de Aura En fin ¿Por qué digo en fin Cada rato? Voy a buscar tu Steam URL Y Nos vemos en un segundo Ya está Le encontré su Steam URL Acá está Y ya le voy a enviar El clima Que es el de Aura ¿Por qué Vengo todavía Este clima de ceniza En mi inventario? ¿Por qué No Aún acepto No confirmo La Steam oferta Y mi celular? Porque quiero enviarlo todo Para confirmar de una vez Por eso lo ven aún acá En fin Le doy Si es como un regalo Y amigo Te ganaste este clima De ahora Que es para mí El más bonito Junto con el de ceniza Que me duele Perderlo Pero yo uso mods Para verlo El clima Así que No me lleve Casi me duele Mucho En fin Ya te lo envié Ya está Y Miren acá está Ya están dos Estuvieran tres Pero el otro Su Steam está en privado El siguiente Vamos con el siguiente Ya estamos El Y Preparar ese Cruz en los dedos Que le doy Generar Número cuatro El número cuatro El José Manuel CG Voy a buscar Su Steam URL Y nos vemos Un segundo Amigo José Te ganaste un clima Ya estoy acá Ya encontré Su URL De trade Y El ganador José ¿Cómo se llamaba? José Manuel CG Y el siguiente Clima Era el de Lluvia ¿Verdad? Estos tres ya están El de lluvia Es el siguiente Te ganaste amigo El clima De lluvia Espero que lo utilices Con fe Porque Ya sé He leído tu mensaje Y sé lo que has dicho En fin Muchas gracias En serio Por los mismos mensajes Y te ganaste Este clima De lluvia Acepto la oferta Y ya está Enviada la oferta Ya está La mayoría Uno Dos Tres Fueran cuatro Pero bueno Vamos con el último clima Que sería El Clima Este clima Este clima También es bonito Lo que pasa Es que No sé Es muy Tan Es tan Algo tiene Que no A mí no me gusta Tanto Quizás ustedes sí Pero En fin Ya es cada Gusto es de quien El último clima El último clima Le vamos a Dar en generar Y Acá se decide El último clima Generar El número Siete El número siete Es Es que Esos nombres Esos nombres Que se ponen Josué Brad Vale Te ganaste Un clima Voy a buscar Su Estímulo Real Y nos vemos En un segundo En fin Ya encontré Su Estímulo Real Y él es el ganador Del último clima Que aunque me duele A perderlos Pero Así es la vida Él es el ganador Y si tú no ganaste Yo tampoco gané nunca Ni la canasta del colegio Me gané Aunque quizás me robé Una canasta del colegio Pero En fin Él es el último ganador De estos climas Y Le doy Sí Como regalo Y acepto la oferta En serio Que muchas gracias A todos Por participar Y sé que Algunos Te Quedarán En estos climas Quizás más adelante Haga un sorteo De muchos más climas Ya nos van a hacer cinco Quizás uno Yo que sé Quizás siete O ocho climas Quizás puede ser Que si consigo Los sorteos ¿Vale? Pero De esto Ya acá termina el sorteo Para los que solo quedan El sorteo Ahorita vamos a hablar De otras cosas De los mensajes Que me enviaron Y también vamos a hablar De los próximos sorteos Que quizás se vendrán Voy a empezar Diciendo que ya El video del sorteo Se acabó acá De este sorteo Se acabó acá Si los que vinieron Por el sorteo Ya está Se acabó acá En fin Los que quieran quedarse Para escucharme un ratito Bien Antes que se me olvide Acá están Acá están ya enviadas Las ofertas El primero es este Es que están Con nombres juntitos Un saludo amigo El segundo Acá está El segundo clima Primero clima Segundo clima El tercer clima Y el cuarto clima Acá está El quinto ¿Qué pasa con el quinto? Que ya saben Que está en privado Su inventario Y su perfil Por eso no lo pueden enviar Aún Pero tres días Si no aceptan Tres días A los tres días Anuncen en el siguiente video Quien es el otro ganador ¿Vale? Este de acá Esta lista Lo voy a guardar Por si acaso Pero si no acepta Pero creo que acepte ¿Vale? En fin Ya está enviadas las ofertas Y nada Sigamos con el video Empezamos por Los sorteos El sorteo que viene El sorteo que viene Anuncié que era un sorteo De inmortales Que era para los mil subs No sé si lo haré En los mil subs Porque este de acá De los climas Estaba planeado Para los 500 subs Lo que pasó Que como tengo tiempo Estos días tengo tiempo Por eso hice ese sorteo Y antes Y antes No planeaba tener tiempo Y por eso Dije Dije Creo en el video Dije Que no tenía clases Hasta el lunes Creo dije Y por eso estoy haciendo El sorteo en este momento Porque quizás más adelante No tenga tiempo Y nada Quizás el sorteo De los mil suscriptores También Perdón El sorteo de los inmortales También sea más atrás No sea en los mil subs Quizás sea más atrás Otra cosa También me han dicho Que quizás Que quieren que sortee algo Para nochebuena Para navidad Que ¿Por qué lo digo ahora? Si falta todavía Un mes o dos Creo ¿Por qué lo digo ahora? Porque Quiero preparar Algo grande No será lo mayor Lo grande Le digas Oh No Pero Algo decente Para entenderlo Estaba pensando Estaba pensando en Quizás Sortear tarjetas De Steam De 5 dólares Para que puedas Activar tu Tu mercado De Steam Unas dos Quizás Estaba pensando eso Pero quizás También otros ítems Por ahí Y Y de acá Antes de eso También va a haber Más sorteos No se preocupen Después de este video El siguiente El siguiente video Que suba Van a aparecer Otra letra Otra letra Así Así Van a estar Juntando letras Y esas letras Que aparezcan En el video No molestan En nada En el video Solo que Aparecerán Para las personas Que quieran Entrar al sorteo Y aparecerán Poco a poco Y rejunta Esas letras Porque esas letras Te van a servir Para los próximos Sorteos Que De la nada Salen Como este De los climas Salió de la nada Quise sortear Climas Y salió de la nada Y quizás Sale también Un sorteo De acá Muy poco Otro sorteo De la nada También Y en fin Si tú quieres Participar en eso Empieza a juntar letras Y todo eso Eso lo hago Porque Alguien me preguntó ¿Por qué pones letras Y por qué no usas una página? Si conozco la página Hay una página de sorteos Si sé cómo funciona Que me sigas en Twitter Que me sigas en Instagram Que se suscribas Y todo eso No No Lo vi esa página Quise usarla Pero En el último momento Dije No ¿Por qué? Porque hay personas Que quizás No ven mis videos No me siguen Y vienen de la nada De sorteo 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 Y Esas personas Como Ok En cambio Las personas Que me siguen Que ven mis videos Que por cierto Ahorita vamos a hablar de eso Esas personas Les agradezco mucho Por ver mis videos Por eso Hago este sorteo Por eso pongo las letras Porque cuando están viendo mis videos Sale una letra Y ya la están guardando Eso es lo que Siento yo Que ya la están guardando Para un sorteo En cambio Alguien que viene Solo se suscribe Y ya está Pero Las personas que ven mis videos Salen las letras ahí Y lo guardan Eso es otro sentimiento Por eso hago de esta manera Y vendrán muchos más sorteos Si no ganas en esta ocasión Más adelante vas a ganar Quizás Vas a ganar más Y Mucho más adelante Vuelta más Porque yo antes Hacía sorteos también En mi página de Facebook Esa no es mi página De Facebook oficial Si los que han visto Mi 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 descripción Hay otra página Que es la más antigua Que ahí tengo Más Más me gustas Ahí hacían Antes mis sorteos Me gustaba hacer sorteos Siempre me ha gustado Hacer sorteos Porque No sé Sientes esa sensación Que te dicen Oh he hecho algo bien Le he regalado a alguien Algo para que le sirva Y la persona esa Que lo recibe Dice Oh he tenido un regalo Lo voy a usar Como regalo Si quiere lo vende Ya es un problema Pero es un regalo Y esa sensación Es única Vale Y por eso Siempre me gusta Hacer sorteos Por eso siempre digo Que en mi inventario Casi no me gusta Tener cosas Eso si Hubo alguien Que me regaló Un set del troll Me preguntó Que pasó Porque en el video anterior No se veía El set del troll Amigo No te preocupes No le he vendido No le he tradeado No le he botado Nada por el estilo Solo que lo tengo En mi otra cuenta Que Lo que pasó Que lo envié a mi otra cuenta Y se envió por 15 días ¿Por qué lo envié a mi otra cuenta? Porque en esta cuenta Que tengo ahorita De Steam Mi MMR Es más bajo Que en la otra Y por eso le envié En la otra cuenta Porque estaba jugando Con la otra Y esperé 15 días Como en mi otra cuenta No tengo Steam Mobile Esperé 15 días Y vuelta Lo estoy regresando Lo estaba por regresar Pero tenía que esperar Otros 15 días Así que me dio pereza Regresar Pero no te preocupes Tranquilo Que lo tengo ahí En fin Eso es otro lío Lo tengo ahí guardado Es un regalo Yo cuando juego Juego Dota Juego con ese set Es un regalo Y nada Otra cosa que quería decir Ya hablé de los sorteos Que vienen Vienen muchos más sorteos No se preocupen Otra cosa que he escuchado Otra cosa muy importante Y esto es lo más importante Que he escuchado Que me dice Sobre el micrófono Que a veces se escucha bajo Y a veces se escucha alto A veces se escucha mal Si ya lo sé Antes que nada Quería pedir mil disculpas Por eso Lo siento mucho Porque he tenido muchos problemas Con el micrófono Pero ya intentaré Solucionarlos Para que se escuche Mucho mejor Para que Intente Hacerlo bien Las cosas No quiero poner excusas No quiero Tenía Cuando estaba viniendo A mi casa Estaba pensando Que podría decir A esto Pero no quiero poner excusas Fue mi error Es mi error todavía Y lo voy a intentar arreglar Para los próximos videos Lo voy a intentar Mejorar Para que sea Mejor Visible Mejor Que me escuche Mejor Y nada Otra cosa Que también me dijeron Que fuera Que es de Jugar Hacer Directos Yo en realidad No puedo hacer directos Porque Mi internet Es más o menos Bueno Y eso sí Creo que sí aguantaría Para un directo Lo que pasa Es que si no se han visto Mis videos Mi computadora No es tan Potente Que digamos Porque Esta computadora Es para hacer Trabajos Para hacer Mis tareas De la U Y esas cosas Y Si mi padre Me le digo Que quiero otra computadora Para jugar Todo eso Quizás no No me apoye en eso Pero Esta computadora Es para eso Y intento Adaptarlo Para grabar bien Para jugar bien Y para subirlo Y por eso No puedo hacer directos Porque para hacer un directo Necesitas una computadora Bien potente Y un internet Bien potente Y yo no puedo hacer eso Y lo he intentado Sí lo he intentado Pero Lo intenté ¿Sabes para cuándo? Para el día Que dije Que anuncié Que iba a ayudar En el evento No sé si se acuerdan El evento Silver Lo anuncié Dije Voy a ayudar En el evento Y ese día Le intenté A ver Si podía hacer directos En vivo Pero no podía Tuve un pequeño Alguien Estoy grabando De madrugada Y acabo de despertar Bueno Otro lío Como les decía Por eso no puedo hacer directos Porque no es potente Mi computadora Y todo eso Otra cosa Que me dijeron Que suba Fue con suscriptores Puedo hacerlo Podemos jugar un día Pero Lo que pasa Es que Estoy liado De tiempo Esos días Sí Al vez me pongo A jugar un rato Como todos Pero Yo les avisaré Me avisaré Porque quiero Hay un minijuego En Dota 2 Que es el No me acuerdo Muy bien Bueno en fin Hay un minijuego En Dota 2 Que he estado jugando Esos días Y no sé Me ha gustado mucho A ver si un día Nos acordamos Y empezamos a jugar Un rato Y a ver que sale ¿Vale? Otra cosa Que me dijeron ¿Por qué no haces El sorteo En Twitter? Lo que pasó Es que Los mayores mensajes Que recibo Es de Facebook Y no de Twitter Así que Preferí hacerlo En Facebook Y por eso La otra cosa Que era Eso sí Muy importante Era que ¿Por qué subía Videos improvisados De Dota 2? Y lo que pasa No es que Sea Mi intención Subir eso Ese contenido Lo que pasa Es que En Dota 2 Ahorita La comunidad Dota 2 Está muy Muy ¿Cómo decirlo? Muy mal En el rank Que estoy ahorita Está Muy mal Que cuando buscas Una partida La pierdes Por gente Que juega Más No Eso no Por gente Que fedea De frente Lo digo Que fedea Que son Tóxicos Y por esa gente Empiezas a perder Esa partida Y por eso A veces no sale Nada Aunque me ponga A grabar todo el día No sale nada De las partidas Y eso No sé Me pone muy triste Ya que Es el juego Que yo amo Y creo que es El juego Que le he dedicado Más horas Y no solo acá Es mi Es ya Mi segunda cuenta La otra cuenta Ya lo dejé atrás En esta cuenta Tengo casi Cuatro mil horas Y media Cuatro mil horas Cuatro mil quinientas Y cuantas Jugadas Dota 2 Puro Dota 2 Y en otra cuenta Tendré unas Mil horas Creo No menos Nuevecientas horas Ya casi para la mil Pero Lo que pasa Con Dota 2 Es que su comunidad Está un poco mal Y por eso No hay Como decir Cosas que subir Me refiero A cuando juegas Tengo ideas De que subir Tengo ideas Que ya están Que florecen Porque en mi canal Saben que hay Hay un Como una miniserie De video random De lo que me pasa jugando No sé si has A veces le ha pasado Que les pasa algo jugando Y se ríen Y no sé O se quedan como Locos Dicen que pasó Que fue esto Y esas cosas Los que me pasan a mi Esas cosas Los guardo Y un día hago un video Y los subo Esa miniserie Por eso estoy diciendo Que poco a poco Empieza a dar frutos Que esa miniserie Se llama Roat 4K Camino 4K Mejor dicho Y por eso Cuando juego Rank No puedo Sacar algo bueno Porque por ese Tipo de personas Por eso No puedo hacer Otro tipo De videos De esa serie Voy a subir Si Dota 2 Si voy a seguir subiendo Dota 2 No se preocupen De otras cosas Pero eso es lo que pasa Con ese video Que subí Que si Fue mi culpa Ya los que No diré cual Porque ya Los que me preguntaron De eso Ya sabrán cual es Vale En fin No quiero Royales mucho Con esas cosas Y tanta cosa Si un día jugamos Juguemos bien A mi siempre me ha gustado Jugar con ustedes Siempre Pero esos días Como A veces estoy jugando Otro juego Hay un amigo Que siempre me invita a jugar Me dice Entra Entra Y lo que pasa Es que yo voy jugando Otro juego O quizás estoy ocupado Haciendo tareas O eso Y por eso No puedo entrar Pero un día de estos No se si se quedaran Nos ponemos todos de acuerdo Y jugamos el minijuego Que quiero jugar Hace mucho tiempo Pero no hay No hay mucha gente Que lo juega Por eso Por eso estoy buscando A alguien para jugar En fin Ya No les enrollo más Acá lo dejo todo Estos son los ganadores De los climas Y ya vienen Muchos más sorteos Para Se me fue lo que iba a decir Ya vienen Muchos más sorteos Más adelante Y tranquilos Que No No voy a Dejar De hacer sorteos ¿Vale? Como agradecimiento Para ustedes Porque me han aguantado Lo del audio Me han aguantado De la grabación Y todo eso Y por eso Como agradecimiento Voy a seguir haciendo sorteos Y se viene algo Que estoy planeando Que quizás les guste No sé si les gustará Una miniserie también Apart Así Nueva Hay otra pregunta Hay otra pregunta Que me hicieron De que trata mi canal Mi canal trata de Cosas random Puedo hacer un día tutoriales Como hice Puedo hacer Gameplays Puedo hacer Cosas De todo De todo trata mi canal Y ya se viene algo Que quizás les guste Estoy con un amigo Planeándolo Y quizás les guste ¿Vale? En fin Ya me No les enrollo más Acá Termina lo que estoy hablando Y Nos vemos En el siguiente video ¿Vale? Y tranquilos Los que no ganaron En serio Yo tampoco Nunca he ganado nada En mi vida Pero En serio Van a venir Muchos más sorteos Con mejores cosas Más adelante Y desde el siguiente video Ya De este video El otro El otro que voy a subir Ya empezarán A A A salir las letras Para el siguiente sorteo ¿Vale? En fin Ya 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 está Ya está Nos vemos En el siguiente video Hasta la otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!